Estoy seguro que no conocías esta opción secreta dentro de la aplicación de reloj o de alarma en tu teléfono de Xiaomi que te puede ayudar a organizar la vida de una manera bastante sencilla. Así que si quieres saber de qué se trata, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Por cierto, este video va a ser bastante rápido y te voy a enseñar un truco o un hack que estoy seguro que te va a ayudar bastante para todos aquellos que tenemos nuestro teléfono de Xiaomi porque estoy seguro que esta función en nuestro teléfono lo hemos utilizado absolutamente todos y estoy seguro que muchos de nosotros aún lo utilizamos, ya sea para el trabajo, para la universidad, para los diferentes estudios o diferentes actividades. Siempre vamos a la opción del reloj y activamos una alarma y quizás tu sección de alarmas esté tan desordenada como la mía, ¿ves? Tengo dos, cuatro, creo que cinco alarmas e incluso algunos tenemos muchísimas más a tal punto de estar deslizando. Con esta opción vas a poder programar tus alarmas y además vas a poder tener ordenado esta aplicación de manera automática. Y es que muchos no utilizamos una función bastante interesante dentro de la opción de alarmas que simplemente irse a la opción del reloj y vamos a programar una alarma. Por aquí tenemos la opción de más donde nosotros podemos programar. Vamos a verla ahora, son las 9 y 41. Vamos a poner una alarma a las 9 con 42. Pero antes de programarla debemos de activar esta función que nadie utiliza y que dice elimine cuando suene la alarma. Esta opción es genial chicos, ya que la alarma se elimina automáticamente luego de sonar. Y esto nos va a ayudar a no acumularmos alarma, sobre todo si es que ponemos alarma para una sola vez. En este caso ya son las 9 con 42, así que vamos a poner la alarma para las 9 con 43. Y vamos a activar esta función que les acabo de mencionar y vamos a ver qué es lo que sucede. Así que le damos tap en programar, ustedes pueden ver aquí, la alarma está seteada, la alarma está puesta, 9 con 43. Salimos y solamente vamos a esperar que suene la alarma y que sea la hora, o que sea la hora y que suene la alarma. Y como pueden ver, 9 y 43, si la alarma empieza a sonar, vamos a darle tap en donde dice detener, detener y listo. Ahora vamos por aquí y se dan cuenta que ya no existe esa alarma. Creo que cuando ingresamos se eliminó automáticamente y de esa manera nos vamos a evitar tener muchísimas alarmas. Un tip extra para aquí cuando ustedes pongan sus alarmas y si son de los que ponen alarma diaria. Aquí tienen una opción que dice repetir y de esta manera ustedes pueden personalizar sus alarmas para que suene de lunes a sábado, por ejemplo, o de lunes a viernes. Y listo, depende de cada uno de ustedes. Esta aplicación estoy seguro que todos la utilizamos o la hemos utilizado alguna vez. Y ya aprendiste dos hacks, dos trucos que estoy seguro que te van a hacer la vida más fácil. Y si te gustó este video no olvides darle manita arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado para que YouTube te vise la próxima vez que el video esté listo. Y si conoces algún otro truco o hack de tu teléfono de Xiaomi te estoy leyendo en los comentarios. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fierce Vala. Chau, chau.